Y aquí, bueno, teníamos el leprosario donde se invocó siempre a San Joque Como protector de nuestros hermanos leprosos De ahí obviamente surge esta fiesta de San Joque aquí en Lazareto Y lleva ya muchos años También en esta parte de Lazareto tenemos las aguas curativas y hierbas medicinales Donde la gente acude invocando a San Joque Recogiendo esas hierbas y lavándose con esas agüitas medicinales Hay muchas experiencias que la gente por fe ha sido curada Muchas experiencias lo hay Por eso la gente acude año tras año Tres domingos aquí en Lazareto Una vez que termina el encierro allá en San Joque En la ciudad comienza aquí y la gente acude La romería en este segundo domingo es mucho más Una de las tradiciones que se cuentan obviamente en tiempos de septiembre El por qué, por ejemplo, la flecha, el tic que se hace sonar Esa época, septiembre, por esa zona, es época de que faltan los alimentos Entonces, ¿qué hacían los varones, los que estaban aquí en el leprosario? Acercarse por allá, por ir a la ciudad Y obviamente tomando la distancia respectiva Recorrían haciendo sonar su flechita para decir Estamos por aquí, ayúdenos Chuncho Prome Santas y al Patrón San Roque Por eso nos vestimos Todos nos cubrimos Desde un pollerío, un ponchillo Usamos el turbante Un velo Que nadie nos puede ver Porque incluso medias De color de la piel Porque años antaños La historia viene diciendo aquí En el hospital este de aquí de Lazareto Era los leprosos Habían leprosos Y ellos salían así tapados, vendados un poco Así solamente se les miraba sus ojitos Por eso el velo es que tiene así solamente el velo Porque se cubrían todo Porque sabe que la enfermedad en esos años azotaba Era la lepra Lo que hacíamos es Venir y hacer una promesa Para que nos brinde salud Y que no nos azote esa enfermedad Que era la más fuerte Que hace otros años El Patrón San Roque a mí me curó mucho esa enfermedad No solo a mí A mi familia A mi padre, a mí Quizás con lágrimas Nos hace ese milagro Y por eso es que estoy aquí Que interceda En el chuncho hay danzas Hacemos combate Hacemos ataque Hay estrella simple Estrella doble Cruzada simple Cruzada doble Hacemos las ruedas Hacemos varias labores La pantomima Cosas que eso se está perdiendo Para llover La pantomima Sonido phosphor Tiene Sonido Hacemos varias la